Hoy le queremos dar la bienvenida a Wilson Ruiz, ex ministro de justicia. Doctor Ruiz, bienvenido aquí a Noticias RCN y a la Mesa Ancha. Saludos a ti Marisa, por supuesto a Juana y a Julio, a todos los millones de televidentes que están conectados con RCN. Y con la Mesa Ancha que además tiene una gran audiencia. Bueno, vamos a arrancar hablando de la reforma a la salud que otra vez vuelve al Congreso de la República. Ayer fue erradicada la ponencia virtual, hoy será ya erradicada oficialmente esta ponencia que en términos generales trae mucho de lo que tenía el proyecto que se hundió, transforma a las EPS en gestoras de salud, hace que el manejo del dinero sea, digamos, enteramente estatal, que las EPS no manejen el dinero y crea también los centros de atención primaria. Fue una reforma para muchos sectores que se erradicó sin los consensos, sin los acuerdos y además que se erradicó, muchos dicen, casi que en secreto, virtualmente, en vez de hacer, digamos, como el gran acto público para explicarlo. No se había conocido, antes de esa erradicación no se había conocido tampoco el texto. ¿Qué decir frente a esto, doctor Ruiz? Usted tiene primero la palabra. Muy grave, Marisa y todos los televidentes. Lo primero, este gobierno, como todo lo que hacen, insisten y nuevamente quieren sacar esta reforma a la salud a como dé lugar. Para un mejor entendimiento, efectivamente, hoy aspiran a erradicarla ante la Comisión Séptima de la Cámara, que es donde se cree que tienen una mayor fortaleza para sacarla adelante. Realmente gravísimo, como lo he visto en todo el país, las intervenciones que han hecho a las EPS, lo que han hecho es simplemente lo que les interesa al factor económico. ¿Qué es lo que hacen ellos? Sacan a la Junta Directiva a un lado, el superintendente correspondiente y el interventor mejor, y administrar los recursos públicos. Lo que me preocupa en el país, y lo advertí en su momento, es que nos estamos quedando sin medicamentos. Por eso hoy en día han aumentado más de 40 mil tutelas en todo el país, la gente buscando a como dé lugar a los medicamentos. Muy grave lo que está pasando en el país, de modo que aspiramos que esto finalmente salga adelante. Lo otro muy importante, el interés que era desfinanciar las EPS y también lo lograron hacer. ¿Para qué? Para que los colombianos no pudiéramos tener, no pudiéramos tener una buena atención en materia de salud. Mire que frente a los medicamentos es un punto súper relevante, y que ha sido una de las preguntas que ha quedado, en que yo creo que ninguno ha tenido el tiempo de leerse las 500 páginas que tiene esta reforma, pero había esa problemática y una gran pregunta por parte de las farmacéuticas, frente a cómo se iban a regular, quién va a regular y qué va a pasar con los medicamentos, y cuáles son las medidas que propone esta reforma a la salud, exactamente para que no haya desabastecimiento, que es una de las grandes preguntas que esperamos que esta reforma no responda. Bueno, digamos que básicamente tenemos los puntos principales articuladores de la anterior reforma, que es fortalecer la atención primaria, fortalecer la prevención, fortalecer los CAPS y entregarle a las autoridades regionales y territoriales el dinero para que manejen la salud según las necesidades territoriales, que según la reforma no son las mismas en todo el país, y esto un poco también dentro de esta propuesta de descentralizar la salud, que ha sido parte, un pequeño cambio es el tiempo de transición de las EPS a las gestoras de salud, antes no había realmente un tiempo de cambio, antes se iba a hacer inmediato, ahora lograron negociar dos años y acompañado de una compensación para las EPS. Punto de honor ideológico para el gobierno acabar de diluir la famosa ley 100, que era el gran ogro neoliberal y con el cual ha estado peleando la izquierda colombiana desde hace 30 años, ya prácticamente la ley 100 no existe, quedan algunos resquicios y esta reforma la acaba de matar, no hay en estas 500 páginas, como dice Juana, muy difícil tener el análisis completo de todo el documento, pero aparentemente por lo que hemos conocido no hay un cambio sustancial frente al proyecto anterior, es estructuralmente lo mismo y lo que me parece más grave es que el problema que tiene hoy el sistema, fundamentalmente en un corto o mediano plazo es un problema de financiamiento, las EPS hablan de una siniestralidad de 116%, ¿eso qué significa? Que si reciben 100 pesos para atender a un usuario, se están gastando en promedio 116, o sea, hay un boquete, un hueco de 16 pesos y no estamos hablando como antes de EPS casi todas privadas, sino que estamos hablando ahora de EPS casi todas administradas por el gobierno de Gustavo Petro, o sea que el déficit no se debe a que la salud sea un negocio, sino que efectivamente, y ya lo están viendo los administradores del gobierno, que si hay un problema de financiamiento. Para cerrar este tema yo quiero poner dos inquietudes sobre la mesa, uno si esta es efectivamente, quizá lo alcanzaron a mencionar ustedes, si esta es realmente la reforma que puede solucionar los problemas de salud en el país, y otro es que la condición para que las EPS se conviertan en gestoras es que tengan sus cuentas saneadas, pero hoy lo que vemos es que las EPS están intervenidas o incluso están pidiendo una liquidación voluntaria, ¿eso nos va a dejar con qué? Con un administrador completamente estatal, porque ¿quién se va a convertir en EPS si las de hoy no pueden? ¿y quién va a querer ser más adelante gestora de salud? Sí, mira, ya lo hemos dicho, en todo el país, efectivamente este gobierno tiene la capacidad para crear, como mencionaba anteriormente, un Instituto Nacional de Seguro Social, en el cual tenía una capacidad en ese momento que era macro, y además había menos población. Hoy en día, a mayor población, pues mayores necesidades. No están en la capacidad de crear un gran instituto como era el Seguro Social, para poder atender a todas las personas que requerimos del tema de la salud. Lo otro que uno ve que se avecina es que infortunadamente se van a presentar muchos muertos y graves lesionados por falta precisamente de una atención básica primaria como tiene que ser. Estamos en un caos y aspiramos que definitivamente esto que van a presentar esta propuesta finalmente no pasa en el Senado de la República y que ahí finalmente se ha archivado nuevamente. Bueno, vamos a ver, eso también es otra probabilidad, ¿no? En el Senado se hundió la vez pasada, Juana. Bueno, esta vez vamos a ver cómo están los votos, que todo puede cambiar, pero creo que la clave va a ser la compensación y el monto de la compensación que logren negociar con las EPS. Pero una EPS que está hoy intervenida podría convertirse en gestora si está manejada por el Estado, ¿cómo va a ser en sus cuentas? Pueden llegar a un acuerdo y esa es la idea que están negociando, llegar a negociar, decirles, ustedes se quedan con una parte de todas formas, les damos una parte para que puedan volver a empezar y ahí es donde yo creo que va a estar la clave de la transformación de las EPS a gestoras. Julia. Un sello de este gobierno ha sido hacer cuentas alegres con los números, con los presupuestos. Este parece ser otro caso, no está claro para nadie dónde va a salir la plata para conformar una red de atención, una infraestructura de atención tan grande como la que propone esta ley, como la que promete, pero no sabemos de dónde sale la plata porque igual hay que seguir pagando medicamentos, tratamientos. Parece que de la misma bolsa el gobierno propone, sin gastar más plata, construir infraestructura de atención primaria, CAPS, etc., grupos de atención en los barrios, una gran cantidad de gastos que no está claro fiscalmente, además en un momento tan difícil fiscal para el país, de dónde va a salir ese dinero. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema y es algo que seguramente le interesa a muchos colombianos, que afecta al bolsillo, sobre todo en esta temporada de fin de año, de vacaciones, y es la trepada del precio del dólar. Se está acercando a los 4.400 pesos, yo aquí traigo también el diario La República porque, claro, hay muchos factores externos que juegan en esto, pero hay un factor interno que cita el diario que dice esto podría hacer que suba aún más y es el tema del trámite en el Congreso del proyecto del Sistema General de Participación. Dice que eso podría influir incluso para que se siga disparando el dólar. Julio. Siempre hay muchos ingredientes en este asunto del dólar, son muchas variables, como dices, internas y externas. Ayer, por ejemplo, paradójicamente ocurrió que el tema en Irán-Israel se relajó un poco en el sentido de que Israel limitó el ataque, la respuesta a Irán, el gran temor en el mundo hoy es que haya una escalada bélica en Irán y en Oriente Medio y eso frena el suministro o reduzca la oferta de petróleo a nivel global, pues parece que la respuesta de Israel fue medida y eso generó una caída en el precio del petróleo, porque esos temores se redujeron un poco. Porque además siempre van en contravía, ¿no? Si cae el petróleo, sube el dólar. Exactamente, entonces como cayó el petróleo, menos ingreso de dólar a la economía colombiana, menos oferta, por lo tanto el precio tiende a subir. Ahora sí, hay elementos, esos son elementos, incluso también la probabilidad que gane Donald Trump en Estados Unidos ha venido subiendo durante los últimos días, eso genera incertidumbre económica también. A nivel externo, a nivel interno, el tema fiscal creo que es el preponderante. Los temores, incluso hay informes de bancos diciendo que ya podríamos estar incumpliendo la regla fiscal en este momento, por lo cual los temores de los inversionistas sobre la seriedad del país y el gobierno colombiano para cumplir sus compromisos se están comenzando al brotaje. Hay un fenómeno que a mí me encanta el nombre porque se llama la sonrisa del dólar, que es justamente en estos momentos preelectorales en Estados Unidos, los mercados entran como locos a comprar dólares y el dólar empieza a subir de una manera impresionante, por eso es la sonrisa del dólar y es maravilloso para ellos porque sube enormemente, para nosotros es un golpe durísimo, porque nosotros tenemos una moneda que tiene muy poco peso, el peso tiene muy poco peso, tristemente entonces nos afecta mucho más y es muy sensible que otros mercados. Lo que va a pasar o no va a pasar después del 5 de noviembre va a ser fundamental para Colombia en términos económicos y en términos del precio del dólar y de nuestra moneda y lo que decía Maritza es totalmente cierto frente a la propuesta que están haciendo de modificación de las participaciones del Sistema Nacional de Participaciones, la implicación, que se pueda llegar a un default, implica de verdad una pérdida del peso en los mercados. Pero mira Maritza, hay que tener en cuenta y que todos los colombianos lo entienden de la mejor manera posible, ¿en qué afecta a los colombianos la subida del dólar? Lo primero que hay que decir es que desde luego se van a disparar las divisas, el grave problema que tenemos, la gente que va a viajar desde luego va a gastar mucho más dinero con el peso colombiano, los alojamientos van a estar por las nubes, en fin, yo creo que esto va a haber un problema. ¿Por qué se presenta? Muy sencillo, porque el Banco Mundial viene advirtiendo constantemente de que efectivamente Colombia es de los países que está más desordenado económicamente, o sea, no tiene un crecimiento adecuado como tiene que ser. Todas las adubes de sistemas de participación son muy importantes para que los colombianos lo entiendan. Actualmente soy el gerente a nivel país de la autonomía fiscal para las regiones. ¿Qué significa eso? Que buscamos que el impuesto tributario de renta y patrimonio lo administra en los departamentos. Pero el Congreso de la República, de una forma irresponsable, lo que tú hablas al comienzo, está tramitando un acto legislativo que se llama Sistema General de Participaciones. Pretende subirle del 23%, Marixa, al 46% de los ingresos para todos los departamentos. Gran irresponsabilidad. Imagínate, pagando una duda externa, el 30%. 46% que le van a dar. Yo me pregunto, ¿de dónde el gobierno va a financiar el 24% restante para las tres grandes ramas del poder público? El grave problema, el nuevo presidente que llegue, pongámoslo en el 2028, hay que sacar 5 billones de pesos. ¿2034, 2032? ¿De dónde van a sacar los 134 billones de pesos? O sea, la idea es quebrar el Estado colombiano. ¿Para qué? Lo que este gobierno quiere es congraciarse con los gobernadores, con los clanes corruptos de las regiones, para poder asegurarse las elecciones de 2026. ¿Cuánto podría pesar en el precio del dólar el hecho de que, por ejemplo, si se apruebe, como parece que va a pasar en el Congreso de la República, un sistema general de participaciones con esas transferencias que en este momento quedaron, según un acuerdo, en un 39%? Eso no lo sabe realmente nadie. Nadie sabe qué porcentaje del incremento del dólar corresponde a cada uno de los factores. Y con un tema del sistema general de participaciones en 39%, que bajó muchísimo, ¿sí podríamos ir a un default? Como están diciendo muchos. Es decir, si sale el peor de los escenarios y usted suma todos los ingredientes y estamos en una situación fiscal muy delicada, pues eso sería un escenario catastrófico para la economía colombiana. Ojalá nunca ocurra, pero por supuesto hay que controlar los factores que tenemos internamente. No podemos controlar lo que pasa en el mundo, que estamos viendo una desescalada de la globalización. La globalización está yendo para atrás y el crecimiento de la economía global, digamos, está muy débil. Ese tipo de factores geopolíticos, israel, etc., no los podemos controlar. Lo que tenemos en control en Colombia es lo que se decía en el Congreso y lo que decía el gobierno de la República y por lo menos ahí deberíamos actuar con responsabilidad. Lo que sí es real es que bajó de 0.7, según los mercados, y lo que además ahorita anuncian es que aumentaría la deuda que ya tenemos, lograría aumentar de un 15%, lo que es enorme si este proyecto de ley logra pasar en el Congreso de la República. Doctor Wilson Ruiz, para cerrar el tema. Lo que hace Marix y todos los colombianos es que Estados Unidos, como estamos a puertas de 8 o 9 días de la elección presidencial, Estados Unidos vuelve un estado proteccionista, o sea, empieza a guardar su moneda, empieza a haber un nerviosismo internacional porque saben que Colombia es el país más inestable económicamente. De modo que nos esperan momentos duros, ahora que viene la época de sembrino y a todo el mundo le va a tocar bastante difícil, Marixa. Bueno, a cuidar el bolsillo. Muchísimas gracias, doctor Ruiz. Juana, Julio, muchísimas gracias. Feliz día. Gracias, Marixa. Muchas gracias, Marixa.